Esta semana, hoy en la mañana, por ejemplo, se arrancó en Costa Sur con los chicos que son de la delegación de Riberas del Paraná y bueno, están disfrutando de todas las actividades que ofrece la dirección de deportes como ser canotaje, natación, también fútbol, volei y están alrededor de 50 chicos hoy disfrutando de todas estas actividades que se generan para el disfrute de los chicos que están en los distintos barrios de la ciudad de Posadas. A la tarde tenemos, les esperamos también, hacemos la invitación, en la plaza Villa Urquiza va a estar el payaso Marianito que va a ofrecer un show infantil para todos los niños, la familia, el show generalmente tarda entre hora y media, dos horas y la verdad que los chicos lo disfrutan muchísimo. También tenemos show de bandas, a partir del jueves que se puede emprender, tenemos el jueves en Costa Sur, cinco bandas y tenemos obviamente la gente si quiere quedarse a compartir, de tomar una cerveza o ir a comer algo también, pueden disfrutarlo ahí en Costa Sur. El viernes también estamos con show de bandas en Itambé Mini Oeste, tenemos el sábado un gran espectáculo en el Brete. Vamos a estar con el Ecopunto, va a haber show de títeres, también va a haber banda Bastakatana. El sábado vamos a estar en la plaza central del barrio Itambé Huazú y van a estar los Garabatos y también va a estar Alto Huelo. Y bueno, y el viernes en Itambé Mini Oeste van a estar Tsunami y Subirbal. Así que bueno, muchísimas actividades que tenemos y bueno, esperamos a que la gente se sume. Y el viernes también, me olvidé de mencionar, que estamos inscribiendo todavía porque pueden, todos aquellos que quieran ir a visitar la planta de clasificación de residuos, se pueden comunicar al número de WhatsApp de la agencia y los anotamos. Eso es a partir de las nueve horas. Bueno, es importante resaltar esto que venís contando, que los shows y todas las actividades se realizan en distintos puntos de posada, no es solamente en lugares puntuales. No, no, la verdad que el municipio intenta llegar a todos los barrios de posadas, por eso todas las actividades, tanto los shows infantiles como la colonia de vacaciones, tanto para chicos, ah, y también tenemos la colonia de vacaciones para adultos, que mañana van a estar visitando ahí en Costa Sur la gente de la delegación de Miguel Lanús. Tratamos de que se abarque todo, todo lo que es posada, los distintos barrios, también que haya show tanto en Costa Sur como en el Brete, y bueno, y por eso le invitamos a los vecinos a que siempre estén atentos a todas las redes de la agencia universitaria y de la municipalidad, porque estas son actividades que se realizan en conjunto con la Dirección General de Deportes y también con todas las delegaciones de posadas. Bueno, y hablabas también del tema de inscribirse en el número de la agencia. ¿Cuál es el cupo? ¿Quiénes pueden participar? Para lo que tiene que ver con las inscripciones al Centro Verde por la clasificación de residuos o la planta de restauración, eso tiene que comunicarse al 3764-666-146. El cupo es de 19 personas, que son las que ingresan en la combi. Y después, para la visita al Jardín Botánico, también nos mandan un mensaje al WhatsApp de la agencia y ahí van por sus propios medios, porque para el Centro Verde nosotros ponemos una combi a disposición que los busca una hora antes del recorrido en la exterminal y ahí los lleva al Centro Verde. Una vez que culmina el recorrido, los vuelve a dejar en la exterminal y bueno, ahí finaliza. Bueno, y seguramente ya están preparando todo, diagramando para lo que viene en febrero y hasta que termine el verano. Exacto, estamos con la mitad de la agenda armada para el mes de febrero. Se está terminando de armar lo que tiene que ver con la colonia de vacaciones y la verdad que ha obtenido muy buena respuesta a todas estas actividades que el municipio viene realizando. La gente está muy contenta, porque se consideró, digamos, los distintos barrios de la ciudad de Posadas. El posadeño conoce un poco más su ciudad. Exacto, sí, sí, porque hay muchísimas, muchísimas actividades, muchos también utilizan los City Tour que hay para conocer los distintos puntos de Posadas y bueno, solamente buenas críticas que tenemos por suerte y bueno, estamos agradecidos de que la gente también se sume a todo esto, porque es un gran trabajo y un gran equipo que hay detrás que el municipio pone a disposición del vecino.